La constancia tiene que ser constante. Cuando me decido hacer algo, yo me voy a muerte. Mi madre había utilizado los ahorros de todo un año para pagarme el primer semestre. Yo dije, no, yo me salí de la universidad. Tienes que saber dónde renunciar. Lo que tú necesitas aprender, lo vas a aprender haciéndolo. Por eso la ambición es buena. Porque la ambición es lo que te permite decir, esto ya está seco, tengo que acabar en otra parte. Esto aquí no funciona. Tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de jefe, tengo que cambiar de promesión. Tengo que cambiar de ciudad, tengo que cambiar de país, tengo que cambiar de negocio. Y las metas es lo que te llevarán en una dirección y las métricas te permitirán saber si en realidad estás avanzando. Como son ambiciosas, lo que acabo de decir, dividirlo entre metas más pequeñas, que son los pequeños pasos que tienes que dar todos los días porque la constancia tiene que ser constante. Todos los días. Así sea un pequeñísimo paso que te lleve en la dirección de tus metas. Entonces aquí, ¿tú recomendarías radical de cero o poco a poco? Poco a poco. Yo tengo que ser un radical, sino que es mi manera de ser. Yo cuando me decido hacer algo, yo me voy a muerte. Yo cuando decidí ser agente de bolsa, yo ¡fu! Yo me fui a muerte allí. Cuando decidí estudiar economía, ¡fu! Yo me fui a muerte. Cuando yo empecé a estudiar contaduría y me di cuenta que no era lo mío, yo ¡fu! Me salí. Y lo chistoso es que yo, sí, en esa, estoy hablando del año 97, por ahí. Mi madre había utilizado los ahorros de todo un año para pagarme el primer semestre. Mi madre era costurera en una fábrica textil. Yo le pago el semestre. Pero estudia. Yo, sí, a tope, tal. Y yo, ¡uf! Esto no es lo bien. Pero ¿cómo te sales si tu madre acaba de pagar un semestre con los ahorros de toda su vida? Gana el salario mínimo. Y yo dije, no, yo me salgo de esto. Y me salí y me puse a hacer un curso de Windows. O sea, aprender a manejar Word, Excel, Word, Excel, PowerPoint, todas esas cosas. Y yo seguía yendo como ya yendo a estudiar. Pero ya no iba a la universidad, sino un curso por ahí, un hueco por ahí que yo me metí. Pero me aprendí a eso. Y resulta que cuando acabé el semestre, mi madre me dijo, usted, ¿dónde va todos los días? Yo creo que ella estaba pensando, usted, ¿en qué se metió? Está metiendo, está en las drogas, está como las... Yo dije, no, yo me salí de la universidad. ¿Por qué? Es que no me gustaba. ¿Y por qué no me dijo? No, porque yo sé que usted no vería, no sé, usted me hubiera dicho que no, lo que sea. Pues que lo sepas que a partir de ahora ya no te vuelvo a pagar la universidad nunca. Primero, porque no tengo dinero. Pero segundo, porque ya tú lo que decías hacer, pues ya lo pagas tú. Entonces, si yo no hubiera cambiado a contaduría, tal vez mi vida sería diferente. O sea, tienes que saber dónde renunciar. Si la contaduría era una meta, para mí, gracias a Dios, yo supe renunciar a algo que tal vez no, en lo cual no hubiera sido bueno o no hubiera satisfecho. Pero es eso, ¿no? O sea, tú tienes que definir tus prioridades, irte a muerte, acción masiva, ser ambicioso con tus metas, dividirla en pequeños pasos para que todos los días avances hacia ello. Entonces, por ejemplo, yo anuncié que yo necesitaba grabar este tipo de videos estilo conversación con alguien y estaba buscando a alguien. Y tú viniste desde Madrid. Y yo lo publiqué hoy y creo que el otro día tú me dijiste, tú. Y tú me dijiste, voy a ir la otra semana. Y yo te dije, no, la otra semana ya la tengo llena. La que sigue. Y cuando tú viniste aquí, fíjate que yo no tenía nada preparado. Ni micrófonos, ni luz. Lo único que teníamos en el sitio, pero porque es mío. Ya, te decidiste, ya. En el proceso, iremos haciendo los arreglos. Y fíjate que aquí nos hemos ido acomodando para la luz, para el sonido, para los ángulos. Entonces, fíjate que lo que tú necesitas aprender, lo vas a aprender haciéndolo. Por eso se dice, hazlo ya y de manera masiva. Lo que tú quieras aprender, lo aprenderás haciéndolo. ¿Quieres aprender a invertir? Invierte ya. ¿Quieres aprender a conducir una bicicleta? Pues súbete ya. Claro, lógico que te vas a caer, te vas a estrellar, vas a perder. Pero es que ese es el aprendizaje que no vas a poder conseguir de otra forma. Ni leyendo libros, ni asistiendo a seminarios, ni nada. Hay cosas que solamente se aprenden haciéndolas. Entonces, si tú quieres avanzar en tus metas, ponte en marcha ya. Porque como se trata de sembrar, no sabemos cuándo va a empezar a dar fruto. Pero si queremos que sea lo más fruto posible, pues empecemos a sembrar de una vez, a sembrar ya. Sin palabras. Andero, muchas gracias. Yo creo que aquí has dado un poco de claridad para presentar las bases de cómo cumplir los objetivos. Es de reflexionar bastante. Bastante porque son cosas tan lógicas, pero bastante totalmente desapercibidas. Tú piensa en Eric. El Eric de 50 años. ¿Dónde va a estar? ¿Cuánto dinero se va a ganar? ¿Dónde va a vivir? ¿Cómo van a vivir tus hijos? ¿Dónde van a estudiar? ¿Dónde se van a tener que ir a vivir porque no hay donde más? ¿A qué se van a tener que exponer un montón de historias allí? No es por Eric. De ahora. El Eric de ahora se defiende solo. Es por el Eric del futuro y por los hijos. Si algún día hay que todavía no han nacido. Entonces hay que ponerse en marcha allá. Eran chicos proyectarse, fijar metas, tenerlas claras, ambiciosas. Y irse a muerte. Y que sea muerto. Así que, bueno, buen final de año. Ahí nos van contando cómo les va y si necesitan ayuda. Yo estoy a las órdenes de lo que haga falta, ¿vale? Un abrazo a todos. Gracias Eric por la compañía y por esta invitación. A ti. Y luego, darle me gusta y suscribirse. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego.